Hola familia suscriptores del canal de Güero Chispú, saludos y bendiciones para cada uno de ustedes, acá les salió Eduardo y gracias por estar en otro video más, déjenme contarle a familia suscriptores que el día de hoy vengo a visitar a Doña Venancia, como ustedes se pudieron dar cuenta en el primer video va a familia suscriptores pues donde ella le estaban cobrando 12 mil quetzales para que le den paso verdad o para que puedan entrar y salir de lo que es en el terrenito verdad que sabemos muy bien que no es de ella ni tampoco de las hijas sino que es del esposo de una de las hijas que les han dado posada para que venga a vivir aquí y aquí fue en la entrada pues donde entramos la primera vez que venimos a visitar pero vean ustedes la dueña pues ya vino a tapar lo que es el paso aquí fue donde entramos la vez pasada venimos a presentar el caso y ella nos comentaba que la dueña pues ya le había dicho a ella que iba a tapar el paso por acá y es cierto ya vino a tapar el paso y ella nos comentaba que el día de hoy venimos a visitar pero me llevé una gran sorpresa el día de hoy porque me estoy enterando de que el día de hoy familias escriptores pues el vecino que les estaba cobrando 12 mil quetzales pues les dio el camino ya les dio paso para poder salir y poder entrar ustedes se dan cuenta en este momento en este video pues que aquí era donde estaba el camino va familia suscriptores en este momento nos encontramos acá con ellos y pues bendito dios ya tienen el camino va familia pues dios dios sabe lo que hace dios es el que hace los milagros y bendito dios pues doña venancia pues ya tiene camino o la familia de doña venancia pues ya cuentan con el camino va familia suscriptores entonces venimos a platicar con ella a ver cómo está cómo se encuentra cómo ha estado ella y toda la familia y es por eso que en este momento venimos acá con ella muy buenas tardes doña venancia buenas tardes qué tal cómo está madre bien por la gracia de dios qué bueno qué bueno cómo ha estado usted cómo ha estado los niños pues viera que casi nosotros estamos bien más solo mi niña lo tengo un poco enferma le salió unos unos granos y ya está dando fiebre pero no sé verdad ya le he hecho unas cosas me han dicho monte ya le hizo y no y usted no lo ha llevado con un doctor no porque no tengo dinero no lo he llevado por falta de dinero verdad y entonces no sé verdad que he oído yo verdad que ustedes siempre ayuden a la gente necesitada entonces yo cuento con eso que entre mi corazón yo digo que quizás algún día me van a ayudar con ella con esos granos que ella tiene porque yo no tengo dinero la verdad para comprarle una medicina o que lo voy a llevar con un médico pues no puedo porque no tengo dinero y quién es la nena ella es la nena ah bueno mire cómo lo tiene ve así está todo el día ve sí pues así está todo ve todo así está su espalda también su espaldita todo en su espalda y cuando ella se rasga se le brota más pura alergia pero no sé le agarra picazón y entonces siempre yo verdad y hace cuánto tiempo pues ella ahorita ya tiene casi más del mes está más del mes con esos granitos sí me imagino pero yo se le va sí ella hay noches no duerma y llora porque ella dice que le pica y pero ya no hay algo que hacer la verdad ya montesitos que me cuentan le hago y ella sigue por lo mismo ella sigue por lo mismo y era de que gracias a Dios nosotros ahora ya tenemos el camino ya nos dieron el camino lo que Dios hace verdad de que cuando vinieron la primera vez aquí yo estaba encerrada los poquitos días me taparon el camino me quedé de verdad encerrado no tenía ni dónde cómo salir y al fin que gracias a Dios entonces mi consuera verdad dijo que sí no quería ayudar porque el terreno era de ahí nosotros posando estamos y dijo ella que sí lo iba a dar porque al ver que ya estamos encerrados ah les vinieron a tapar el paso entonces nos taparon el paso sí porque usted me decía que en esta parte pues la dueña había venido a avisar había venido de que iban a tapar el camino y que ustedes pues dijeron que también iban a salir por aquí pero también y nos regañaron nos dijeron que ahí no era camino y después no sé cómo Dios le tocó el corazón a la otra dijo ya tenemos nuestro camino ahora lo que yo necesito verdad tal vez quizás ustedes algún día me pueden ayudar es mi laminita pues si usted viera le puede tomar mi dedo de nylon porque la vez pasada se dio cuenta ya se iba a caer correcto y al fin se cayó cayeron los zorcones ah se cayeron se cayeron estuvo tirado porque no tenía cómo levantarlo no le podía levantar por la lámina que ya no servía si fue porque estamos viendo que hay una parte que tiene lámina y otra parte que tiene nailo nada más que tiene nailo sí entonces ahora eso es lo que yo necesito verdad que tal vez quizás algún día ustedes me pueden ayudar con mi laminita el tiempo que estamos verdad somos tres cocinamos allí nos afectó mucho estuvo lloviendo abajo del agua estuvimos por lo que no tenía nada no tenía cómo correcto peor que ahorita está lloviendo bastante está lloviendo bastante si pues usted me comentaba usted me comentaba en el primer vídeo también madre que ustedes pues acá únicamente sólo están posando verdad porque el terreno es del esposo de una de sus hijas verdad que sí y de ella y de la doña todavía porque no se lo ha pasado a nombre de mi hijo y de ella a nombre de ella todavía posiblemente ahí dice que lo va a dar pero no sé cuándo verdad sí pues sí entonces nosotros posando estamos sí pues entonces su lleno pues de buen corazón le dijo que como ustedes pues no tienen donde estar verdad es por eso nos ha dado donde vivir en su casa pues que se da cuenta verdad la casa de madera se destruyó se terminó más de arruinar las tablas pero que vamos a hacer verdad ahora él ve ahí estamos con él los tres estamos ahí viviendo nos ha dado donde vivir porque la otra también y tiene esposo pero también en primer lugar el segundo esposo tiene porque el primer la ha dejado y ha dejado un nene verdad sin sin reconocerlo entonces ella está con otro y él se ha hecho carga en el otro nene y así no tiene ahí ni donde verdad ir a vivir no tiene entonces allí estamos con la otra mi hija entonces lo que yo necesito verdad que es mi laminita verdad algún día verdad ustedes yo les va a tocar el corazón porque les contaba la vez pasada que mi esposo él está malo él no es un hombre sano verdad por sus pies que él se ha golpeado correcto él no gana una gran cantidad y el tiempo que estamos hoy no hay trabajo él con 20 25 quetzal ahí anda luchando para ver cómo nosotros pasamos el día con hierbita tiempos no hay tiempos sí pero ahí vamos porque a veces la salud que dios nos da verdad correcto es lo más importante así es doña Belén sí entonces yo eso es la que le pido mucho a dios que algún día verdad me ayuden con mi cocinita verdad o mi par de láminas para que algún día usted sabe muy bien somos tres viviendo allí la familia va abundando más de mis hijos y a nosotros nos hacemos bastante verdad donde nos podemos ir nosotros entonces yo lo que pienso que algún día verdad me pueden ayudar con mis dos laminitas verdad para quizás un día voy a ver donde de bocachao mi posadito es de vivir verdad porque estamos muy estrechos ya tres viviendo en una casa correcto con hijos ya nosotros de veras estamos bien estrechos en ese posadito verdad así es doña Venacia pues primeramente dios pues vamos a confiar en los suscriptores que ellos lo puedan ayudar verdad pues como usted dice verdad pues aquí están bien estrechos ustedes sí y primeramente dios pues hay que confiar en dios de repente pues ellos le pueden ayudar con un su terrenito o algo también verdad porque para que ustedes también puedan estar unidos verdad como una familia porque acá pues solo están posando ustedes y es el su yerno va entonces pues está bien pues que su yerno le de posada pero a veces tanto como pareja pues necesita tener su privacidad verdad entonces pues primeramente dios vamos a confiar en la familia suscriptores que la pueden ayudar con sus láminas o algo para poder hacer usted su media agua tan siquiera aquí mismo verdad pero aparte porque usted me comentaba de que acá donde está su cocinita ahora ahí era donde usted vivía allí vivía vivía aparte verdad que sí ya mi lámina se jodieron se dio cuenta usted se envejeció se cayeron entonces caía el agua nos mojaba nos fue que mi yerno nos iba a dar posada y allí estamos pero ya tiene rato si estamos ahí ahora gracias a dios de que yo cuanto le agradezco a dios que dios le tocó el corazón así es así es madre bendito dios sí porque ese es lo más preciso es el camino bueno entonces esta es una señal de que dios les mandó verdad que hay que seguir confiando porque dios le tiene preparado muchas cosas en su vida verdad porque dios conoce la necesidad de cada persona de sus hijos verdad y entonces pues vamos a confiar en dios y que los suscriptores pues la pueden ayudar va madre entonces pues vamos a mostrar acá donde usted tiene su el nailo nailo verdad entonces vean familias suscriptores pues acá y donde ustedes se pueden dar cuenta acá donde vivía doña venancia antes y pues ustedes se pueden dar cuenta que todas las las lo que las tablas pues ya están bien picadas tanto como en la parte de abajo en la parte de arriba y vean ustedes pues en la parte de arriba hay pedazos que están cubiertos con láminas nailo láminas y nailo ahí se pueden dar cuenta porque en estos días ha estado lloviendo mucho con fuerte aire y pues en la lluvia o el aire se los ha llevado a familias suscriptores y vean ustedes pues acá en esta parte es de nailo tienen una este es dos pedacitos de láminas que lo han unido y pues ahí está el nailo familias suscriptores y así es como vive doña venancia acá con sus hijas y su yerno pues su yerno de buen corazón también les ha dado posada para que ellos puedan vivir acá va familias suscriptores pues ayudemos y apoyemos otro caso más familias suscriptores y pues primeramente dios vamos a tocar puertas y corazones para poder apoyar a doña venancia pues ahí se pueden dar cuenta ustedes vea las láminas podría están picadas con agujeros y también pues acá es donde viven de donde viven ya todo la donde vive el yerno las hijas y vean ustedes pues todo está cubierto de lo que es de tabla y pues como volvieron a repetir pues hace poco se cayó la casa y ya están los horcones nuevos que si se ve que que está verde pues el palo que pusieron acá y primeramente dios pues esperamos tocar puertas para cada uno de los suscriptores y poder ayudar el caso de doña venancia así que bendito dios pues estamos trabajando como a dios le gusta y primeramente dios doña venancia pues pueda recibir una ayudita ya en estos días va familia suscriptores entonces familia pues entonces estamos llegando a una parte final y a ustedes pues ahí está un tarro y está ahí lo que han colocado acá la familia donde donde está un pedacito donde está la mesa y así es como nos estamos despediendo bueno madre antes de finalizar el vídeo o algo que usted quiere agregar a las familias suscriptores pues yo lo que le agradezco es darle gracias a dios de que dios verdad le ha traído a usted aquí para venir a apoyar a la familia más necesitada entonces yo no tengo más palabras que agradecerle es primer lugar es a dios agradecerlo segunda a la familia de que quizás me van a ayudar verdad yo lo que necesite es como le vuelva a repetir mi lámina mi casita yo lo que quisiera pues que me ayuden con algo se han que no importa sea de comer sea de lo que dios a ellos les va a poner y ellos me van a ayudar a mí pues yo soy agradecido verdad quizás un día yo no tengo cómo pagarlas verdad pero eso es lo que yo necesito por lo pronto este tiempo todavía lluvia sufrimos mucho cuando la lluvia viene porque vea que mi casita es de naile verdad naile no es como una lámina que lo cubra mamá correcto entonces yo no tengo más como agradecerle siempre yo le agradezco y siempre pidiéndole a dios que algún día verdad siempre yo espero sus ayudas verdad bueno madre entonces agradezco mucho no tengo más palabras pero gracias con lo que ustedes vienen siempre esperaré la ayuda verdad bueno así es primeramente dios vamos a confiar en dios y primeramente dios vamos a estar ya en estos días con una seguidita yo una amenancia que dios me la bendiga y bendiciones que se me cuida yo bueno familia bendiciones y nos vemos en el siguiente vídeo y éxitos en sus labores diarias